David, adelante, Kevin. Para no adelantar resultados, tenemos que esperar el día de mañana. Y les pido, tengamos la tolerancia para ver mañana los resultados, que espero que el directorio, con la cabeza, en este caso el señor Lozano, tengamos un buen resultado. ¿Quiénes estuvieron por parte de la federación? ¿Quiénes estuvieron por parte de la federación? El señor Lozano, el señor Bao, el señor Juan Carlos Islas y el secretario general. ¿La disposición que percibiste de parte de la federación? Sí, el solo hecho de poder estar y ver diferentes puntos de vista y buscar la mejor solución para lo que es el fútbol peruano saludable. Ahora esperemos, porque acá vienen todos unos análisis legales, vienen otros temas de otras especialidades, de otros profesionales, y sobre todo parte técnica, esperemos eso a mañana, donde ellos se han comprometido en analizar, así como nosotros también. Sergio, si mañana iniciara la fecha, ¿juegan o no juegan? Esperemos, vuelvo a repetir, a resultados de mañana en la reunión. Hoy no podemos adelantar ninguna posición, solo que hemos tenido una buena mesa de diálogo, mañana esperemos... Hoy todavía no hay un acuerdo. Hoy existe una buena conversación, puntos de vista, donde queremos ver cómo los juntamos. ¿Estamos en vivo para ganar el END? ¿Es que no juegan este fin de semana? ¿Son conscientes de ello? Nosotros tenemos una posición, ustedes la conocen, pero lo que buscamos es mejorar a futuro y la salud financiera por todos los equipos. Esperemos a mañana a las 3 de la tarde y muchas gracias con todos. Está hablando Sergio Ludueña, administrador de Cienciano del Cusco, Valeria, amigos de RPPN en este momento. Lo saludable en este caso, como lo venimos diciendo, es que hemos tenido una mesa de diálogo con la federación, hemos dado puntos de vista, como también nos han dado las posiciones con la directiva, con el señor Lozano, y mañana tenemos una próxima reunión 3 de la tarde, donde esperemos llegar a acuerdos, porque hay que analizar ahora todos los temas legales, es natural, y conversaremos mañana después. ¿Cuáles son las propuestas que han hecho llegar ustedes puntualmente? Hace un momento o hace minutos el asesor legal de Cusco decía que eran 3 puntos principales. Esperemos mañana a las 3, les pido que tengamos paciencia, ¿no? No podemos, hay muchas variables acá que se han analizado, que se tienen que revisar ya con la parte técnica, la parte de abogados, la parte de los especialistas, los diferentes profesionales. Ahora nosotros nos estamos yendo a otra reunión donde analizaremos puntos y seguramente la federación también, pero lo importante es la apertura al diálogo. Lo importante es buscar lo mejor también en conjunto. Sergio, hay una versión que... Ahora estamos hablando de la agremiación, definitivamente su postura es velar por lo mejor para el futbolista, y su seguridad en el futuro. Ahora estamos hablando de las instituciones con la federación, y esperemos llegar a un buen acuerdo. Sergio, hay una versión que el consorcio del fútbol peruano puede comprar a los 19 clubes. ¿Ustedes le han presentado esa propuesta a la federación? Nosotros esperemos mañana en la reunión... ¿Se la han presentado? ...cosas que se han hablado, pero no podemos hablar de detalles hasta no estar en algo concreto y no confundir el mensaje hacia el hincha. ¿La federación les ha dicho que baja la cautelar o no? ¿La federación les ha señalado que puede bajar la medida cautelar o no? Esperemos, vuelvo a repetir, hay muchos detalles. Por favor, les pido paciencia y sobre todo apertura. Nos vemos mañana a las 13. Esas son las palabras, Valeria, de Sergio Ludueña, administrador de Cienciano del Cusco, que ha indicado que ha existido una reunión, una mesa de diálogo hoy con la Federación Peruana de Fútbol, y que mañana continuarían los diálogos, la comunicación entre ambas partes.